Ya no más muertes, ya no más sol en el corazón Añoces en la tierra provocando un armadillo Trabajando las marcas, hasta que ahora se afirían Que arriba la olla es la natura de Babilia Pache para el olivo y yo su fusil con la Biblia Hay una bomba de oro, con monedas, monopolios Firmas en un Capitolio de Corpán y Monapolio Víctimas en un Capitolio de Corpán y Monapolio Y pronto hasta ahí No quiero que se maltraten, no No quiero más guerras, no No quiero soportarlo No quiero que se maltraten, no No quiero más guerras, no No quiero soportarlo No más odios, no más balas, no más vibras de las malas No más cruces y ataúdes que combinan con las malas Empieza con dirigentes, de mentes reunidos en la mesa redonda de una sala Máquinando, está chequeando Como el mundo en segundos ellos nos separan Por eso ya paran de pelear estas guerras Es todo lo que pierdes y nada lo que ganas A nosotros mismos disparos personales Nos provocan sismos por errores mentales El subconsciente nos lleva a batallas corporales Se casan en el altar y crean finales fatales Ya no más quedan Ya no más dolor Ya no más fuerte Ya no más solos En el corazón Ay, no entiendo No está difícil vernos Para que esto termine de pasar Levantemos la mano por la paz Y no entiendo Todo con las manos arriba Y sin perder la paz Y para que esto termine de pasar Levantemos la mano por la paz